Y nuevamente incrementan los precios de los combustibles. La gasolina especial sube 6 centavos a nivel nacional. Por la regular usted va a pagar 9 centavos más, mientras que el diésel incrementa hasta 6 centavos. Los precios van a estar vigentes del 29 de junio, es decir, a partir de este día, hasta el 12 de julio, por este periodo de 15 días que suelen estar en vigencia. Ha asegurado el Ministerio de Economía que la variación de los precios se debe a factores externos, como el descenso en las reservas estratégicas de los Estados Unidos, que es el principal exportador para El Salvador, así como la incertidumbre ante la reunión de la Organización de Países Exportadores de Metróleo y sus aliados como factores que han ayudado al incremento de los precios.